¡Aplausos! Respetable público, señoras y caballeros, Val de Paradis se complace ahora en presentarles un ballet inspirado en la historia de Adán y Eva. Ustedes se dirán que por qué Adán y Eva. Verán, hemos escogido a Adán y Eva precisamente para recordarles que el pecado no se inventó en Montmartre. Lo que sí ha hecho el mundo, por desgracia, ha sido perfeccionado. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!